¡Hey, hey! ¡Aaah! ¡Uy, ey! ¡Ay, Dios! ¿Y alguien otra vez tiene chicharrón con pelo? ¡Ahora! ¿No nos cambiamos? Parece que ya estamos. Segundo, ya estamos en vivo. Bien, bien estoy. Ya está el Garrosinante viéndonos. ¡Saludos a toda la bandita! Ya regresamos a las retas. Vamos a poner esta marinola por acá. De hecho, me la voy a poner aquí para que nos escuchemos los dos. ¡Andale, ahí queda bien! ¡Ahí queda bien! Gracias a la bandita que nos está sintonizando. ¡Bienvenidos sean! Pues vamos a hacer una dinámica. El buen Gess y su servilleta, que creo que va a llamar la atención. Vamos a darle una vuelta a las CAF en retas. Pero para no hacerlo tan extenso, ahorita nos vamos a aventar de aquí a la 97 con cinco retas cada uno. Primero que gane las cinco retas, para hacerlo lo más pronto y lo menos pesado posible. Así que gracias a toda la banda vamos a empezar. Y vamos a empezar con... Tal que ya empezó con las hostilidades. No, aquí la verdad es que ese no es mi equipo tan favorito. Ajá. De hecho, aquí la May la pongo en primero porque no está tan chida, pero... Pues bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? De nuevo, bandita, les agradeceríamos mucho que nos avisen si sí nos escuchamos o no nos escuchamos. Ok, show. Cámara, va. Bien. Ahí, un agarre. ah no te dio bueno si te dio pero no te no me alcanzó no te alcanzó a agarrar saludo saludo salven roberto rivera también quería ver sangre ya estamos haciendo sangre vale bien 2 y esto también la vida vellaneda toda la bandita que nos está sintonizando de nuevo muchas gracias avísenos porfa si nos escuchamos chido y demás a daniela riega pero donde salía el poder todo tranquilo a ver qué tal nos va con esta vuelta vuelta por las cav qué tal su semana todo se ve y escucha bien juan ignacio fuentes barragán buen domingo saludos y hasta la bonita pues relativamente tranquilo estimado rocinante chingao está muy buenas y aquí con un trap shot se va daniel relativamente tranquilo todo estado vamos uno cero uno cero para que ayuden a llevar el marcador y siempre se nos olvida meter esa cosa y aquí en el marcador vamos a aumentar esa fue una reta por la educación señoras y señores ahora vamos a aumentar una reta por una casa de infonavit algo que se quiera anotar algo que se quiera anotar chingalo hay que ver el poder debería venir desde muy lejos ese poder señores y señores lástima, lástima de hecho esto también es parte de unas probidas que estamos haciendo por aquí para toda la banda vamos a ver si yo el día de ayer ya me aventé una un como se dice hasta me mareó y no manches, pésimo ah que pedo si me iba ahí o sea de voladas especial lo malo es que si te pego con guardia yo voy a quedar super desprotegido exacto vámonos y por qué te sacó sangre y por qué te sacó sangre pateó abajo pues porque se ve muy mequito pero bueno ah muy buena Daniel nuevamente sacando la casta casi al final y con eso contamos el número 2 2-0 a favor del buen GES soy yo, se ve como medio raro por el filtro no se ve bien así se ve el juego tú ya estás queriendo que se vea como en la 94 Rebound no, de hecho me pareció que se veía más o menos así nada no se ve tan pixeleado hasta me refería no, así se nota el pixeleo brutal ah, ese es el retuquete que se me jaló bien sabroso aquí no hay esquive mi estimado muy buena ese tacuma se puso muy rudokis este tiene especiales sí de hecho el buen GES ya los hizo ya hizo el de May aquí la verdad es que los especiales bajaban también estaban bastante puercos somos sinceros no manches se te iba a pegar ahí ah, ¿por qué? ahí está ahí está el especial lástima que este Río sí tiene la pierna muy larga si hubiera sido Robert si hubiera intentado eso no iba a salir no ha llegado si eso sí es cierto esa era la otra de este juego que mareabas con una suma facilidad sí, de tres golpes seguidos mareabas por eso había que tener mucho cuidado en este juego exacto, exacto chingo ya mareabas adiós no manches 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 este es el especial estoy acostumbrado a algo más vistoso pues es que esto era lo vistoso de nuestras épocas mi chavo estamos hablando que esto es del 94 el primer co tú todavía no estabas ni en los gumaros de tu papá cuando estaba este juego nada, es cierto un dado y querido amigo Rocinante creo que es el mejor con estos cuates y bueno ya vamos cuatro este es el match point para mí sí, me voy a ir en ceros aquí y eso que no es el equipo chido del GES imagínense cuán diablo estoy ah, qué bien me la mella la verde no hagas eso mi estimada May yo no me alcancé a saltar hacia atrás la sogrita también está viendo el video es que ya nos vamos a medir jajaja ya sabe que eres un chacalón y ahí Daniel aplicando una de las tácticas de sorpresa ¿por qué no me sale esa madre? ¿cuál? es inclinado ¿no? es inclinado hacia abajo y luego es inclinado hacia arriba todavía ni nacía con razón sí sí se tardó demasiado ¡Apenitas! ¡Apenitas! Ahí sí me enuncié en ese agarre, aparte de que ella tiene el brinco muy lento. ¿Por qué dejaron de nombrarlos por año? Ah, porque después los nombraron por número de edición. ¡Ah, tan güey al revés! Ahí, Daniel, ¿se puede apuntar su primera victoria? Lo que pasa es que después de 2003, SNK ya venía regresando del tema de la bancarrota. Entonces, ya de alguna manera ya no podían cumplir con su promesa de... ¿cómo se llama? ¡Se fue! De poder hacer los KOF en cada entrega, por eso es que después de 2003, la siguiente iteración fue 11, que de hecho salió en 2005. Además de que ya les costó trabajo, ya les costaba trabajo hacer los juegos. Por eso es que ya dejaron de nombrarlos por año, y después solamente los nombraron por la iteración del juego. Juan Ignacio comenta, 94 inicios de la gran saga. Juan Ignacio comenta, 94 inicios de la gran saga. ¡Ah! Sí, Rennes. Muy buena, muy buena, muy buena. El superyoko Kigash haciendo de las suyas. El buen yo. No, ya le va a regar ¡Chin! ¡Ay, no me sale a mí! ¡Ay, no te alcanzas a salir! ¡Ay, no me salió! ¡Ay, no me salió! No, porque después del puño por abajo al fuerte no puedes cancelar poder por algún motivo aquí ¡Qué chistoso! ¡Ay, no me salió! La que aquí tiene la pata bien rara este güey Eso es lo que quería intentar hacer muy muy buena, pues ya me fui 5-0 5-1 Ah, no, sí, 5-1, sí es cierto La de la honra La de la honra Bueno, pues podríamos sacar a Rugal Ah, no, ¿verdad? A ver si se puede ¡Jajaja! 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 ¡Yo no! ¡Yo me voy a ir con los equipos! ¡Bien entonces! Ahí nomás para que lo vean Vamos a echar al Benimaru a ver qué onda Tiempo, 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 tiempo A ver si hacemos algo chido Vamos a ver qué tal nos va Vamos a estar todo tranquilo Vamos a ver cómo me dio ¡Ay! ¡Ay! Me salió eso adelante o atrás completo Sí, sí lo he hecho así Pero por algún motivo Por algún motivo Aventar la... La leña no sale bien ¡No! ¡Hagas eso! Y no me salió rompimiento ahí Juega con Rubal ¿Qué pasó, estimado Edgar? Pues aquí no era tan deshonorable Jugar con Rubal No, 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 no tanto, pero pues... ¡Jugge de ver! Muy bonito Muere, miel, a muere ¡Ya! ¡Ya cuando salió esa porquería! Aquí ya Daniel se está poniendo más rejegó, hay que reconocérselo, ¿sí? ¡Chirrones! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Pues ahí ya tenemos 1-0, comenzamos Yo creo que va siendo hora de que Daniel edite su equipo ¿Sabes que no tengo como que un equipo, siendo sinceros? Aquí por ejemplo Kio era lo más roto que pudiera haber la verdad es que este es un Kio muy, muy, pero muy marrano También, también A ver qué tal nos va Según yo solo es de jovencitos jugar 2002 original ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, se me alcanzó! Apenitas Buena, 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 buena Pues algo así, estimando Rocinante ¡Ja, ja, ja! Yo no lo dije, lo dijo el público ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! y se nos va a quedar dormido otra vez solo me pasó una vez y ya ven como por un solo error tengo uno marcado de por vida una anécdota bastante divertida se queda dormido en su turno el caballero entonces ya aprende la lección hoy no hay puro refresito familiar como el domingo ah si me dio me dio bien poquito ¿por qué hizo eso este juez? si yo había marcado el gancho muy bien 2-0 vamos yo no tengo pesos creo ahí tenemos unos cuantos pesos para Daniel a ver yo me acuerdo que jugaba con Río y me acuerdo que jugaba con Yuri y me acuerdo que jugaba con una garra de allí nada más para para agarrar lo chido ah si ya me acuerdo que aquí se tenía el gancho ah pinche gancho inútil perfecto aunque aquí el gancho no lo siento tan no es lo que cuida no no es tan útil no lo que va a hacer hasta güey ahí nos escapamos al buen Una vez Dice el buen Edgar nos comenta una anécdota Yo una vez me dormí en la sala De la chamba como una hora Si a todos nos suele suceder que en la chamba en algún punto Ya sea por cansancio O demás Bien entonces Así pasa cuando sucede Diríamos Dice Juan Ignacio Fuentes ¿Por qué Shingo nunca puedo sacar fuego? Aunque quiero dar sus guantes Pues porque el poder no viene de los guantes Exactamente El poder viene de sangre De sangre efectivamente Y ni siquiera porque lo entrenó este Saishu Pudo sacar el fuego Que si de repente juegan un poquito con A partir de 2003 Juegan un poquito con que Shingo En algunos puntos llega a sacar chispas Porque hay algunos de sus poderes No en la 2003 también Es muy raro Es como un critical Que salga Y este Pero si sale No sabía que la Yuri se encueraba en 94-95 Y retomaron esa bonita tradición A partir de COF 13 y 14 Bonita si fuera otra Yuri no tiene nada No tiene lo suyo Tiene lo suyo Tiene lo suyo Vamos a agarrar al señor Y vamos a agarrar al señor Las leddy Las leddy Las leddy Vamos 3 3-0 Daniel estuvo a punto de sacar esta reta ¿Qué pedo? ¿Cómo no? Estaba Charlie Uy, ya están acordados de sus épocas Ya están saliendo acá las épocas Y no, óbvias Uy, no me bajó tanto Otra vez Me estuve spameando con los especiales Dice que él es de lolis, pero también tablitas ¿Qué pasó, estimado? Sí, le gustan las tablas Ah, hasta salir que tablas con premio, eh Ah, bien, el Daniel anticipándose con ese especial Mientras le gustan las tablas y no los palos, todo está bien Exacto Tablas con clavo Tablas con clavo, no le vaya a gustar también Y luego, qué barbaridad Está chido, mientras Mientras sea a su gusto Mientras Exactamente, mientras no reparta Todo está bien Ah, no me salió Anticipando el Saniken Ah, que no era de lolis, dice Ah, ya Fíjate, mi estimado Vamos cuatro Vamos a ver si Daniel logra sacar la honrilla La honra de menos Porque bárbaros Qué bárbaro con este juego, eh Pues creo que con este Saishu me dice cosas El equipo de los fogonazos se va a aventar Daniel Haciendo Leonor a jugando de lasco Bien, todo Vientos Penitas, apenitas Son retas, son retas cardíacas Son retas cardíacas Ah, vientos Pues no hay un día de alcanzar el último Curiosamente dice que todas sus figuras son pechubonas Es de los míos, es de los muchachos Qué bueno, qué bueno Así se hace Ah, me quedé agachado Ah, se me dio Oda es fan de las pechugas y lo demuestra su manga Y pues se casó con una igualita hasta donde sea Entonces Ah, el de One Piece Se casó uno como la sumona esa, la Nami Y que no vive con ella, por cierto ¿Por qué? Pues porque como el señor está ¿Cómo se llama? Como es una persona muy ocupada Y pues tiene que cumplir con un horario De las entregas y demás Y se tiene que despertar temprano y demás Ya vive separado de su esposa Pero está felizmente casado Hay que hacer la aclaración Pues no tan felizmente No, sí, porque la esposa gana un chingo La esposa, pues encantada De que este güey gane un chingo de dinero Y él, pues Este Feliz de que se consiguió una chava muy similar A A A sus creaciones Que de hecho sí estuve leyendo ahí Esa historia Estaba cotorrona Ah, sí me alcanzó Ay, tan pendejo Oye, esa madre tiene autoguardia No había visto No, tenía autoguardia Yo rompí porque estaba cargado Ay Apenas Si, oye, se se lambrada y no se pudo Pues ya 5 a 0 Saltemos al siguiente Para no perder ¿Dónde? Ah, caray Eso sí me interesa La pura tragazón Es hora de que pongamos los pesos para las 96 Vamos a ver qué tal nos va en esta En esta En esta caf Ah, eso sí Eso sí se me antojan Shorty El buen Rocinante comenta Si se casó con una cosplayer de Nami Creo que tiene una hija Él mismo dice que solo duerme cuatro horas Así imagínate cómo está Cómo está de fregado con tanta chamba ¿Qué tal? No, 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 no Sí, no, cuando haces como saltito Es cuando se marean Exactamente, aquí se tarda más pero todavía había mareo Sí, gracias Aquí se podía spamear especiales eso sí es así y si me acuerdo a tanto hasta todo tranquilo de la está todo tranquilo de la cosplayer siento que este rumbo les salen tan chido los poderes para que ver también es parte de la estrategia hacerse el desvalido como le ganó a mí a mi poder maldita sea y me equivoqué no quería agarrar al río quería agarrar allí vamos a agarrar ahora otra vez vamos a aferrar a nuestro peso la maiza va a quedar en tercero porque es el mero paro en este juego el buen racinante nos comenta hace dos años dijo que le faltaban 10 para terminar one piece una parte de mí quiere que termine de otra no pues no sé yo de plano así cuando escuché eso ya dije one piece no es para mí si el antazo de que planea planea lo tan a largo plazo no 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 me agradó nada porque luego pasa eso y ya ven que cómo terminó dragon ball ya todo eso ya que hicieron ya sin chiste terminan exprimiéndolo hasta morir si como que hay que marcar muy hay que ser muy exactos en este juego patadita baja y con eso nos churramos yo que no quería jugar a mai pero bueno una vez en la vida que la saque salga total no manches cómo me ganó porque pega muy arriba este valledor si va daniel nuevamente con los jefes no tengo nada no tengo nada en este fin juego la neta vamos a agarrar a los héroes a ver si les va mejor daniel que se quiso aventar a la malagueños que no tiene jichipoque acá mami no me sale nada mami no me sale nada la historia, tuyutan inició la botella de los dioses, de todas maneras como que el explotar una franquicia a esos extremos, la neta, no sé, no me agrada mucho, tengo sentimientos encontrados al respecto bien, dos ya fue por su culpa Broly se volvió lo que es que bueno, independientemente de eso, algo que a mí sí me agradó, debo de reconocer es que al menos se han dignado en respetar las voces, este, en latino, bueno, las voces originales, no sé, está chido, por lo menos sí me ha gustado, no, pues no, no hay equipo señores estamos tres todavía, puede Daniel, no, aquí sí va a estar bien cañón, ya de hecho, esta es la, la KOF que menos, no, la 97 es la que menos jugué, y seguido de esta lo más senor me salen los pinches joderes, yo me enoje con Broly dice el buen rocinante, Es fascinante Le valió mi ok No, nada ¿Qué estás haciendo? Se supone que en el yen hay que no, tú dale, tú dale Tú sigue jugando Tú sigue, tú sigue No voy a decir eso porque ¿Qué tal que en una de esas sí me lo cobra? ¿Qué dice? Lo que pasa es que no sé si se esperaron que últimamente hubo discordia referente al tema de el buen Mario Castañeda, la voz del Goku que había una una banda de un este los contactaron para un evento según yo le preguntaron algo así para este para que manda, ah lo que pasa es que Mario tiene ajá exactamente tiene como que te puede mandar saludos personalizados y este, por internet y entonces este creo que saca su tarifa de precios acá medio ñera y un poquito cara de alguna manera entiendo y pues están en todo su derecho de cobrar lo que quieran porque al final de cuentas han sido los años de esfuerzo ay wey si me mareo los años de esfuerzo para llegar hasta donde están y ser los reconocidos que son actualmente pero si también siento que de repente si se dan mucho su taco y se suben demasiado de hecho quería por un mendigo saludo creo que quería cobrar como 500 pesos o algo así o si nada más por 20 segundos de de un saludo como 500 pesos entonces la banda así como que ay no pues gracias pero el güey lo vas a usar para mi ah voy a decir si te creo si el güey lo vas a usar para su canal pues con toda razón el marido lo acuerdan el chiste es que no es la primera vez que pasa de hecho ya ha habido a varia gente que se comenta que incluso hasta cuando te lo encuentras en un evento y pasas de lado y lo quiere saludar si se pone acá medio rejego porque de hecho también pasó que en una convención este se supone que iban a dar autógrafos él y este y el René ¿René que es? García pero este se supone que era un evento donde tu comprabas no se que cosa y Mario te firmaba los este tu artículo pero creo que Mario le quiso cobrar a varia gente que este el extra diga aparte del este contrario a lo que habían prometido los organizadores de ese evento entonces pues ya llegaron a un acuerdo ahí medio medio raro entonces se creó bastante controversia por eso un pequeño caracazo 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 entonces por eso el buen roncinante nos pasó el comentario así ya lo vi jajaja osea no no vaya a ser la de malas que si nos si nos quiera cobrar el el viejo y ni las ni los hauchocoques me salen en este mendigo juego de hecho creo que bueno no se yo en la versión Arke si me acuerdo que había si me costaba trabajo también marcar los los poderes no se si a ti te pasó eso en la máquina no si quieres no quieres no quieres lo quieres quiere tienes que marcar claro no este no ah muy muy buena un buen finish para el 5 muy buen finish el buen Edgar comenta de hecho si le dices que te vas a que vas por la calle se dice que si vas por la calle te quieres tomar una foto con él te cobra 200 baros si ya se imagínense cómo está todo es un tema de del señor mario castañeda que se perdonan por eso si veo a alguien famoso en la calle ni bebociolo tendría que valer demasiado la pena también depende de por qué sea su fama exacto 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 pues no llevamos ni la hora ya vamos a llegar al último cofre en teoría la verdad es que como se están dando cuenta pues soy pésimo jugando la mayoría de las cofre entonces no me emociono mucho alguien está dando el mal del puerco carnal yo yo sé que no hay level pero no 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 dije eso si yo creo que al final ahorita que me gane rápido el buen GES vamos a poner la UEM para cerrar con la saga de Orochi que buen counter si me dio me dio en el vuelo para terminar las retas con la saga de Orochi yo creo que si estaría bueno que nos aumentemos la 98 UEM no seas bestia ah que aquí no tiene el otro que wey muy bueno de una vez muy muy bueno uno de los más cabrones fue al cine que ah cuando Rosinali trabajaba en el cine tuve un más cabrón y si te dejó tomar una foto bueno es que esos ya están peos por naturaleza si les pides fotos se emocionan exacto no ah que bueno vientos 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 si depende depende mucho como dice el buen GES de a quien te encuentres ay se me dio aquí ah se me agarró bien entonces ya un cafecito para el sueño te dice el buen Juan Ignacio Fuentes no el café me duerme más carnal ese es el problema a menos que sea en el trabajo bueno cuando iba a la oficina ya este en Torre Mayor ahí si el café es el único que despierta es el afortunadamente hay espresso y esa cosa o te despierta por lo fuerte o te despierta por el guamazo intestinal que te acomoda ah ya vas a bloquear ya dale para que veas no los voy a agarrar nada más los estoy sacando para que la banda los los vea dos patadas esta falta el equipo New Face ajá todavía me acuerdo todavía hay galleta banda todavía hay galleta vientos con ese equipo para que se vea bonito ahí el para que se vea completo las elecciones como se saca el Orochi lo sacas con los este como se llama con los gatillos de atrás del play recordemos que Orochi no sale en la versión en la versión arcade para que la banda no se emocione pensando que si lo sabemos sacar supongo que se está haciendo chirrenes se pone RG vientos 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 bandita el buen Edgar nos comenta en una ocasión la platicaba es que fue cachet cachet ah ok con razón se terminó llevando a dos empleadas quien tú ah ya ya te entendí ya te entendí bien ya vaya al fin al fin le gana el Yori el buen Juan Ignacio comenta donde sabes el comando Daniel y eso que es la que menos jugué si mano yo creo que es que es bien chistoso porque si te soy sincero ahí en el barrio donde estaba yo para ponernos un poquito en concreto viví mucho tiempo ahí por el centro de la ciudad entonces en las maquinitas donde normalmente me quedan muy cerca de mi casa cop 97 fue la que la cop que de plano no llevaron no me salió ahí el la llerada fue la cop que no llevaron por algo bueno por si pasó un tiempo en que como dos tres años que no pusieron maquinitas cerca de la casa entonces teníamos que caminarle a otro lado más cercano al metro pero de todas maneras pues ya con la magia del yo encontré en una revista española porque de hecho me acuerdo que me la habían pasado en una revista española de playstation precisamente venían los comandos de cómo sacar a estos cuatro al timorochi y a los chin aquí algo muy chido era que casi nadie sabía que si te podías cubrir del sadomaso y fíjate entonces fue por eso que en esa en esa revista española justamente al final venía la este el comando los comandos para precisamente sacar a esos a los orochi yo creo que todo el mundo ya se lo sabe no de repente te voy a la pregunta si algunos de las se les ha de haber olvidado fíjate fíjate no seas frangana Calcule mal el golpe Juegan con los poseídos Pues aquí no están tan buenos Pero igual ahorita perdiendo me los chuto A ver que tal Según yo si los mejoraron muchísimo En la COF 98 La verdad no mucho No caigan el reseteo Daniel Listo Muy bien hecho Muy bien hecho No prendo Usted no prende No prende señor Si leones Ah me refiero a Jory y Leona No fíjate que no me gusta jugar mucho con ellos Porque no tienes Leona un poquito Pero siento que luego no tienes bien el control de esos güeyes Haces cosas que Haces más cosas de las que quieres Haces más cosas de las que quieres No puedo churrear Ah ya no me churreé Y vamos 3-0 3-0 3-0 Voy a agarrarlos Al equipo de Orochi Nada más Para que sigan viendo manjear Que aquí estaban chidos O sea están muy diferentes A como los estamos acostumbrados a ver Pero tenían cosas bastante chidas Más el Chris y la Shermi La Shermi Pero el Yashiro si estaba un poquito más La única ventaja de Yashiro Es que el hitbox de los agarres Era algo más Está más rogero No Ah, como te lo quito Y no te vio todo Ay, que si churreo fui yo Y ahí desperdiciaron mis tres poderes Porque no se los deja la Mari De hecho lo de las caritas Aquí también venía lo que te voy a decir También venía esa parte de las caritas Que le preguntaron al buen jefe en la semana Ese show de las caritas Ah, la madre No me acuerdo que bajara tanto Se manchó, eh Se manchó este güey A ver si aquí si al menos gano la honra Porque ni en 95 ni en 96 se me hizo ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? También me puedo churrear No, el que se va a churrear soy yo Yo voy en desventaja Ah, se le agarra el... Estaba chido, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Por qué se tardó demasiado? No salió mi gancho Se tardó un buen... Bueno, me churreé por lo menos Ahora aquí sí la honra también El buen Edgar comenta ¿Vieron que según vienen más personajes de Street Sin? Desde el... Hace como 15 días que los anunciaron Ya el buen Hess y yo platicábamos en estos días Respecto a cuáles son los posibles personajes El rumor más fuerte está en que Cuando salió la arcade edition en 2018 Hubo una edición especial en Japón Donde venían como extra 22 cartas del tarot Muy chidas O sea, ilustraciones prácticamente nuevas Con todos los personajes de... Digamos, de Street Fighter de ese entonces Incluso en esa carta del tarot Ya venía la carta de G como el loco Cuando G todavía no salía oficialmente Y lo que más llamaba la atención de ese... Lo que más llamaba la atención de esas cartas del tarot Es que justamente había 5 personajes Que no habían aparecido todavía en la entrega Y que son los que se están rumorando más fuerte Y digamos, de esos 5, 3 tienen sentido Por la trama de la historia Que vendría siendo Oro Vendría siendo Crimson Viper Y Rose Que creo que Hess y yo estamos totalmente de acuerdo En que tienen muchísimo sentido Que salgan Y los otros dos, a lo mejor no tanto Pero sí son... Es un personaje, digamos, relativamente popular Que de hecho al buen Hess haría bastante feliz Si sí se va a dar ¡Ay no! Se quedó ahí un ratate Se quedó un buen ratate Y no, no es Makoto, estimado Edgar De hecho, es Elena Makoto King Y el personaje menos, digamos, popular Pero que también es parte de ese tarot Es este Rolento Entonces, lo que más se rumora Es que vayan a ser esos 5 personajes Para, digamos, tener el... Las cartas del tarot completo Conforme a lo que salió en la arcade edition Pero pues habrá que esperar Habrá que esperar Yo creo que a finales de junio Principios de julio Cuando vaya a empezar Todo este tema de Levo Online Este... Que es donde se supone Que va a haber ya presentación especial Recordemos que Que ahora esta versión de Levo Online Va a ser durante todo el mes de... De... De julio No va a ser un único fin de semana Entonces, este... Habrá que estar atentos a los... A los... A las noticias A las novedades Tengo mi sospecha Y mi teoría De que van a sacar A los 5 de Jalón Porque además Pues prácticamente Por toda la situación Que se ha venido Sucediendo A nivel mundial Este... Les es... Es digamos Un poquito más difícil El poder estar Dándole cierto mantenimiento Al juego O haciendo presentaciones En los eventos Que es lo que Normalmente suelen hacer Entonces yo Yo me estoy imaginando Que van a hacer algo similar A lo que pasó Con Zagat y con G Que los liberaron Al mismo día Después de Levo Pero pues habrá que ver Habrá que ver Yo creo que es Si son esos 5 Particularmente Oros Es de los que si me llama Mucho la atención Elena está a cierto punto También Si, si Si, por qué no Este... Ya vamos a aventar El... 4-1 ¿No? Vamos a 4-1 Vamos a aventar El último Para ver si Logro hacer algo más O ya nos pasamos A 98M Para cerrar Con broche de oro Y pues No sé Digo No sé El buen Hex ¿Qué piensa Al respecto De los personajes? Pues para empezar Te late No te late Han tirado muchos personajes Que no me ha latido Es el problema Ajá Ah Este Pero por ejemplo De esta última De estas últimas Tandas que han salido Realmente Los únicos que me daban La atención Era un poquito Esta Lucía Y este Honda Pero también Hay que pensar En el presupuesto A mí se me hace un poquito Cara la forma En la que han manejado Este Eso sí Todo su contenido Los de Street Fighter Entonces La verdad es que Hay otras cosas En las que prefiero Gastar Ustedes saben A qué me refiero Eso sí Estoy Comparto Exacto Entonces Este Eso sí Lo comparto Con el buen Hex Es un Es un modelo De negocio Que en papel Se ve bien bonito Pero que la verdad Ha sido Horriblemente Implementado Y este Y justamente Va un poquito A obligado A lo que Por ejemplo Lo que dice Daniel De los personajes Nuevos A lo mejor A la única Que me arriesgaría A comprar Sería A Elena Y eso Porque me gusta Mucho el personaje Pero Nada más O sea Realmente Los demás personajes Tenía que sacar Un bondi Muy muy chido Porque aún En los bondis Han sido muy caros Los bondis De hecho De Capcom Y justamente Y justamente Y bailado Al Lo que preguntó El buen Edgar Al final Respecto a que Le convendría Hacer Hay que hacer Una aclaración La actualización De Champion Edition Como tal Está para todos Eso 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 digamos Si se mantuvo Gratuito Lo que Lo que No está Gratuito Es el Season Pass Con los personajes Entonces El Digamos Que Si tú Compras El Champion Edition Si tú Compras La edición Champion Edition Lo que Vas a Desbloquear Prácticamente Van a Hacer A todos Los personajes De las Entregas Pasadas Voy Cerrando Rapidísimo Aquí El cop Para que El buen Hes No sé Ah no Yo no Lo tengo Aquí La 98 O si No creo Que Si a ver Aguanten Si no Nos estaremos Aventando La 98 Normal Aguanten Bandilla Según Yo si Lo tengo Aquí A ver Déjenme Ver Como Como quedó Al final Mientras Seguimos Leyendo Seguimos Platicando Dice Un Capito Para el Sueño A ver Makoto El combo De barrio De mar Dice Juan Ignacio Fuerza Barragán Si es Y bajaba Muchísimo Exacto No quiero A Rolento Prefiero A Makoto Makoto Pues Realmente Rolento Con todo Y que No gusta A muchos Pues Si es Más Popular Que Makoto Más O menos Makoto Yo creo Que nada Más Fue Popular Por ser De la Megatop Taller Del Turbo Strike Pero Nada más Entonces No creo Que A ver Configura Tus Botones El Start Perdón Ah no Que Espérame Yo soy Que tiene Que cambiar Creo Es que Creo Que No estoy Seguro Se me Va a Dejar Con El Tuyo No Va a Haber Un Tema Aquí No Se va A Poder No No Tienes El Steam Aquí Instalado No Vamos a jugar La clásica Pero creo que no la tengo O si la tengo Aguantenme Pandilla Déjame ver si si la tengo por acá Según yo si la tenía Ah no la tengo No la tengo Pero espérame 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 No sé Una que te guste más La 99 No 98 Para cerrar con broche de oro Aquí el ¿Cómo se llama? Dice Edgar Resinante que me siento solo en los comentarios Si tú te sientas presionado Pues total ¿Qué tiene? No pasa nada Ya saben que Aquí realmente no nos interesan A lo mejor Los que no estén comentando A lo mejor dejaron el stream Y ya están haciendo alguna otra cosa También Es como cuando pones la tele Para entretenerte Exacto En lo que está haciendo el quehacer O alguna cosa así 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 como estilan las señoras mexicanas Que ponen en la mañana Programuchos como No sé Venga la alegría Una de esas cochinadas Exacto Así nosotros Este No somos venga la alegría Pero somos venga la alegoría Entonces Imagínense ¿No? Espérenme Bandella Espérenme Daniel anda haciendo sus ñeradas De Buscar el rumbo a la mera hora De hecho De hecho Porque por alguna circunstancia No lo tengo Ya lo encontré Ah pero Se baja rápido No se apuren La ventaja de tener un internet Más o menos Decente Mientras aquí leemos Los comentarios Con la pandilla Seguimos leyendo Con el buen Rocinante El Rocinante Solitario No es lo mismo El Rocinante Solitario Que el Rocinante Con solitaria Así que Tengan cuidado Exacto Exacto Y a todo esto Rocinante ¿Qué es este Personaje de Es el del Quijote O el de O de qué O hay uno Que se llama Así en One Piece No Según yo No Que yo recuerde Ahí vamos Ahí vamos Estimado Estoy bajándome El rom Porque Bajé Todo menos El de la 98 Pero ya Unos segunditos Más lo tenemos Alrededor de unos Segundos Ya lo tenemos Por acá Mientras tanto Vemos que tenemos Por aquí Por allá Y por aquí Ya Si ya para la próxima Igual Y si Desde Lo que pasa es que Estaba estrando Mi equipo Y mi equipo No tenía todo El Steam Entonces Igual para la próxima Veremos si el buen Nos presta Ahora su compu Para ahora si Retomar 98 UM 99 2000 2001 Yo le dije Desde un principio Pero no Con la mía Con la mía La necesidad De su servidor Yo traje mi computadora Exacto Yo no sé La necesidad De su servidor Pero no se apure Manda Ya se bajó La ROM Ya estoy abriendo El emulador Ya estamos cargando El ROM Y según yo Ya está todo listo A ver Vamos a ver Los inputs Si los inputs Quedaron bien Ahí está Perdón Listo El buen jefe Anda viendo memes Ahí está Ya está Ya está Dice Engwampi Es el hermano De los flamingos No Ah Ok Le dices A uno Que ni sabe Pero bueno Que hicieron Sale Vamos a pegarle Pero no me pusiste Mis botones Carnaval Ahí los tienes Ya si Si quedaron Todos Random No Vamos a randomear Ahí está Lo de las caritas Que preguntaba La banda Si pero No la sacamos En la 97 Faltaba la 97 Oye Que poco Ah Vas a inventar Las del bar Del quien Las del quien Acuérdense Que yo No sigo Mucha banda Este Desde hace 6 años Me dicen Rocinante Pero con variantes Ya tanto tiempo Lleva One Piece Chale Ya pues Ah si me ganó Ya la agarre No se da De manera muy cerdo Esta si la jugué Pero honestamente Tampoco es que sea Mi co favorita Y eso Creo que soy el único El único Como se dice Acá le dieron Baje con el sándwich A mi señora Pinche gato Cabrón Y ahí va Mi primera figura Fue un Do Quijote Rocinante Ah Pues eso explica Muchas cosas Estimado Me equivoqué De botón Vientos Con la patada Con la patada Más inútil Del juego No te creas Es bueno Este antiaéreo Si lo que vi Aquí empezamos Un poquito mejor Ya se aventó 1-0 Daniel Empezando A ganar Ya lleva 23 años One Piece Ah si de hecho Ayer ya me acordé Que te etiqueté En un este En un Como se llama En un En un meme De este Que todavía Le tarda siglos Para llegarle a Chabelo Lleva 900 y pico Episodios One Piece Pero yo también Dejé de ver Chabelo Hace mucho tiempo No pues ya Desde que lo quitaron Desde antes Pero hablaban De que Chabelo Tiene Ahora si que 2500 y pico De episodios De emisiones De familia Con Chabelo Entonces Chinga Vientos, vientos Entonces todavía le falta mucho A One Piece para llegarle a Chabelo Vientos, vientos Y aquí ya está más parejo el rollo Exacto, no, y es que está morrando menos Si jugaras con tus chidos, pues ahí sí No sería rival, seamos sinceros Ah, sí me alcanzó a subir, vientos Muy buena, muy, muy buena ¿Qué pasó, corazón? Estoy muy feliz ya Muere Vientos Me enganché con un manga de romance cómico ¿Cuál de todos? Porque hay varios Muy buena, muy, muy buena Yo con el último que me enganché No me acuerdo cómo se llama Pero estaba muy buena la trama ¿Cuál? Estaba muy buena la trama ¿School Days? No, 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 no Era, era, era un Era un manga de Uno, dos, tres, School Days No, fíjate que no fue School Days Era un, este Era un manga de un güey Que era así como Estaba medio, medio, medio Tetillo el güey Que ya se, se gradúa de la preparatoria Y se hace el amigo acá del maloso de la, de la prepa Entonces ese güey se hace amigo de ese maloso de la prepa Porque el cabrón tiene muy buena suerte Para apostar en los eventos de fútbol Entonces este Entonces pues ya el, el Se junta con el maloso de la banda El maloso de la banda pues Resulta que empieza a hacer Acá con sus compillas Un negocio bastante interesante Bien, entonces Empieza a hacer un negocio bastante interesante De hecho pues siendo, siendo el maloso que es Este es apropia de una casa acá De forma bastante ñera Quitando Quitándole a uno de sus amiguitos Este ¿Cómo se llama? Ah, como me agarró Le quita la casa a un, a un, a un amigo Que se expone que se va a ir a vivir a Estados Unidos Y entonces pues lo utiliza como su centro de, de operaciones Bien, entonces Y pues lo de siempre Resulta que la, 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 la La buenorra del salón pues anda Con el güey ese Y el amiguito principal de la, de la saga Termina este Termina enamorado de ella Y realmente su verdadera razón Por estar con el maloso de la banda Es para estar cerca de la, de la chavilla Ya saben el Pues es que yo te quiero como un amigo Lo, lo, lo clásico y lo típico Que siempre suele suceder Este Y sin embargo pues el compa, el compa, el compa no se, no se desanima Sino todo lo contrario Este Se aferra hasta cierto punto El, el, el problema está que El, el compi ya empieza a perder las, este Empieza a perder las, ¿cómo se llama? Las apuestas Y llega un punto que el otro güey En, en una encabronada que se da Pues lo trata de ahogar en una, en una bañera Literalmente el chavillo murió Y solamente fue revivido, este Por la, por la chavilla ¿Por la chavilla del dragón? No, por la chavilla lo, lo revivió Pues con respiración de boca a boca O sea todavía le alcanza a salvar al güey al final Y resulta que No, pues es que no, es que no llegara a la parte buena Pues resulta que a partir de eso No, resulta que a partir de eso Eh, pues ya se, digamos Se separa por un, un buen rato De, 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 de la banda Del, del maloso El güey de hecho ya regresa todo mamado Ya regresa acá todo Regresa todo mamado y demás Y el cabrón Como el otro güey, este Empezó, empezó a hacer un, este Agarrar, este, agua De hecho se hizo padrote Realmente, realmente Lo que había hecho el otro güey era Padrote con algunas chavas que tenía Ya sabes, para cobrar por servicios acá Este, sexuales y demás Y ¿Qué cosas le gusta ver a Daniel, eh? Entonces este, este, este morrillo Pues ya, ya mamado, ya todo Este, su misión, su nueva misión en la vida Es desmadrarle todo lo que, todo lo que Ha construido el otro güey Y empieza por Empezarle a bajar a sus novias A sus, a sus, a sus viejas La saca No, la saca, la saca de chambear el güey El, eh, según el güey ya no había apostado Y, este Y resulta que todo lo contrario Seguió apostando Empezó a ganar un chingo de dinero Y de puro coraje Se empieza a tirar a todas las, este Las amiguitas del otro güey Para estarle desmadrando el, 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 el tuburio Eh, de hecho es una, es un manga hentai Eso es lo que no había dicho O sea, se que tiene, tiene bastantes, este Por eso dije que la trama estaba chida Yo dije que la trama ¿Cuál trama? Pues esa es la trama Que el, que el chavillo ya se estaba muriendo Y de, y de ojete, y de ojete El otro güey Pues ahora le va a desmadrar toda su, su vida Está bastante chido Está, de hecho es coreano Es, es mangua, no es manga Ah, esos coreanos están bien locos Sacan cada historia más ceriza Estuvo cotorra, la neta Estuvo cotorra, la neta Y todavía no ha terminado O sea, todavía, todavía sigue Antes de que lo sigan interrumpiendo Déjenlo seguir narrando Sí, está bien Exacto Pero bueno, comenta el güey Luego te paso el, 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 el El nombre del mangua, estimado A mí no me quieren ni como amigo Dice el buen Rosilante Pues qué te digo, estimado Yo estuve en tus zapatos Yo estuve en tus zapatos Y a, pese a toda la, la, la burla Que hacen por acá Yo no me he burlado No, del, digo de las chicas Pues digo yo, yo ya estuve en tus zapatos Me enseñé el especial Ahí estabas, padre Bueno, te paso, luego te paso el nombre de la historia Tiene el peine follador Ah, ya se van a, ya se van a intercambiar este hentai Algo así Uy, no Uy, no Ya ni son, y cuánto vamos 3-1 3-1 Yo sí llevo el marcador Vientos, 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 vientos Vientos, vientos Muy buen equipo, te salió Menos, menos la tena Porque la tena así Nunca la supo usar ¿Qué pedo con ese pinche botón? ¿Qué pedo con ese pinche botón? Le voy a pedir unas clases angélicas Para usar la tena Porque yo nunca he podido con ese estilo de juego Tan erizo que tiene la tena Dice el buen Edgar que comparte lo mío Él también vio una serie de 6 capítulos por la historia Porque le llamó la atención Muy bien Acá no tengo Yo también vio Brasil por la historia Ay, pues y quién dice que no Tienen buenas historias Algunas muy estúpidas Pero algunas bastante cotoras Que te da más risa la historia Como la del meme del negro Que es lámpara Eso está bien estúpida esa historia Ah, también Especialmente las señoras Que son las que comparten al buen Jordi, el niño polla Jordi, el doctor amor Ya lo pondremos en aquí en seguir No, no es cierto No, yo no tengo su Twitter No, digo que lo pondremos en aquí en seguir La gustada sección aquí en seguir Chingao Ah, qué peco Yo pensé que ibas a decir Que a Juan Pecados Juan Pecados No, también ese güey se aventó Un meme hace poco Salieron uno de que elegías acá De selecciona tu personaje Como Mortal Kombat Y ese güey salió trajeado Hasta de Saitama De One Punch Man O sea, la surfó Mis respetos Se rifó Se rifó El compilla Y hacía que de doctor De plomero De bombero Y de Saitama De One Punch Man Todo bien rifado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, me fui He escrito que según está Está con su novia Y llega la mamá Y el güey se disfraza de lámpara Está bien estúpida esa trama Literalmente nada más se pone acá El de la lámpara Y el cuerado No, se queda parado así Y según ya no lo ven ahí Sí, está bien Bien mamila La neta Bien Ah, es lo que Ahora, ¿qué hicieron? Ah, sí me dio Sí, no, no Hay unas anécdotas De las porquiolas Con todo y el sarcasmo Que acá están utilizando Ay, yo pensé que sí me iba a dar ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es que Daniel gasta mucho en rastrillos Pa' la mano Más que pa' la barba Chingado Vientos, vientos Cuando al principio no sabías ni qué pez Y termina sabiendo el nombre De casi todas las actrices Es que es para una tarea Exacto La vieja confiable De preguntar Para una investigación Ah, cómo eres de ese arrugado Adiós la última para cerrar con broche de oro el día de hoy hablando de puerquiolas hablando de puerquiolas y canciones ya saben que aquí hablamos de todo se fueron acabando las monedas de pronto se aparece un caballero que era todo un mendigo sufrido ay dolor ya me agarraste de tu pendejo hoy que no tomeando de ranchero quien te viera las tramas de los hechos están bien fumadas si exactamente en resumen para no pues definitivo que las cofias no son lo que era para mí ya no es lo que era o ya no soy lo que era pero bueno no importa con tal de que echemos coto con la banda como el día de hoy Daniel sacando las guiadas no me sale pinche especial no me sale pinche especial no me sale pinche especial ah ah cuánto te la cumia del marcianito dice Esa si no me la hace Esa si no te la manejo No llega a tanto Esa si no te la manejo Ah, Daniel quiere sacar otra reta más Ya no se pudo Ya no se pudo Pues ya me voy a retirar de las primeras No se ve nada Pues aquí lo estamos viendo Yo creo que más bien Te estás viendo después De hecho ya estábamos de salida Pero creo que no había Creo que nada más fue un pedacito Donde no se vio nada Pero luego lo estamos viendo Desde nuestros celulares sin problemas Vamos a despedirnos Dejando al buen GES Con este pequeño gameplay de Chizuru Contra este equipo En lo que seguimos leyendo Los últimos comentarios Pues gracias a toda la banda Que nos sintonizó el día de hoy Esperamos que se hayan divertido Con la bola de estúpidos Que platicamos Yo sé que si hay gente de cultura Estuvo chido Empecé a todo Ya como podrán ver No soy Soy muy malo jugando Koff Pero con tal de estar aquí En las retas Para la banda Vale mucho la pena Venir a diablear A hacer ponchimbach Eso chinga Hasta mareas de Chizuru Esa chizuru aquí es una chulada Exacto Ya nomás que termine con King Y cortamos la transmisión Por el día de hoy No se ve nada Escucho que están jugando Salta y vuélvete a meter Estimado D De repente suele hacer eso Porque creo que los demás Si estaban viendo De hecho no he escuchado quejas De que no se vea nada más De que a alguien más le pasó lo mismo Pero si Facebook de repente suele hacer eso De que no se ven los videos Entonces ahí te recomiendo Que cierres Facebook O ahorita en la repetición Te lo puedas volver a chutar Pues ya bandita Saludos de parte del GESI De su servidor Shinchana Sebo Gracias a todos por Sintonizarnos el día de hoy Nos estamos viendo Si todo sale bien la próxima semana Con más retas Ahora con los de la saga de NES O a ver que otra cosa se nos ocurre Cuídense bandita Buenas noches Buen inicio de semana Nos estamos viendo Bye Bye Buenas noches